Y vamos a iniciar, como ya sabemos, con este termómetro que tenemos, las cifras COVID para el Estado de Puebla. De jueves a domingo hubo 397 nuevos casos de COVID-19, los tiene desglosados en pantalla. 133 el jueves, 118 el viernes, 99 el sábado, 47 el domingo. Afortunadamente sigue a la baja el número de pacientes hospitalizados también. En estos momentos hay 405 personas internadas, cuando hubo momentos donde teníamos 1.500, 65 de ellas requieren ventilación mecánica asistida. Y lamentablemente siguen perdiendo la vida los poblanos a causa de este virus. El fin de semana 41 poblanos perdieron la vida a consecuencia de COVID-19. 11 el jueves, 14 el viernes, 7 el sábado, 9 el domingo, sumando ya un terrible total global de 15.674 fallecidos desde que inició la pandemia. Le estoy hablando afortunadamente de cifras bajas, pero eso no significa que tomemos más confianza de la debida, sobre todo ahora que estamos en esta apertura total.